Hola, estamos de vuelta en otro capítulo de La Cancha con Bombalet donde el día de hoy analizaré la eliminación de Chile de Sudamericano Sub-20 Una vergüenza lo realizado por Ormazaba en todo el torneo partiendo por la convocatoria que dejó a algunos referentes afuera como a Thompson, a Rocco, que era el central que jugaba con Avilés que ahí salía el fútbol de atrás, Chile sin fútbol dejando a Sadie en la banca, dejando a Cruz en la banca y ahora dejó a Osorio en la banca pero no hay que ser agüedonado, hay que ser el faraón de los hueones pero muy agüedonado, Monigote de Felicevic por eso es que no jugó Osorio, porque no es de Felicevic si toda Europa estaba pendiente de este partido porque quieren a Osorio y lo dejan en la banca entonces cuando entra, no entra bien y mete a Sadie en un lado, por el lado izquierdo se pierde, solo jugando porque Chile no tiene fútbol para salir jugando de atrás entonces Ormazaba tiene que renunciar porque Milad es una vergüenza de presidente tiene aburriso, que no puede ser más mal entrenador el peor entrenador de Sudamérica y a Ormazaba, que no le cruje debe tener un problema porque va a dejar a Osorio y a Sadie en la banca todos los partidos o a Cruz también por tema de representante, cagón cagón de mierda así nomás, porque quedamos los chilenos eliminados y matas a una generación de jóvenes lo dejas sin ir al mundial recelificó primero Uruguay con 10 puntos donde dimos vergüenza ese partido después Venezuela con 6 puntos el grupo más fácil de la historia de un sudamericano el otro grupo estaba más complicado con Brasil, Argentina ese estaba más complicado después Ecuador con 5 puntos que ahí solamente Chile jugó bien el primer tiempo nada más mostrado por Chile ni garra, ni corazón, ni entrega, ni compañerismo el técnico con cara a huevo no motiva a nadie, compadre a nadie yo que estaba sacando mi título por dar un ejemplo como se maneja el fútbol chileno llego para donde dan los títulos para no dar el nombre de los ladrones sin vergüenza me dicen no, usted tiene que empezar de cero seguro va a empezar de cero si yo ya tenía un título de iniciador deportivo la vergüenza lo que pasa en el fútbol chileno Uruguay primero con 10 puntos segundo Venezuela con 6 puntos después Ecuador con 5 clasificado a el hexagonal Chile eliminado con 4 puntos que terminó metido atrás contra Bolivia Bolivia mereció quedar más arriba que Chile Chile una vergüenza el arquero Reyes malo malo lento va a salir no juega con los pies y se le fue en 1 y casi fue el 2 a 0 León el capitán no mete no tranca no llega a línea de fondo nada Venezuela parecía el Liverpool que vergüenza los entrenadores de Chile esto no es culpa de los jugadores los jugadores hay lo que pasa es que no se afiatan después Vázquez que ahí tendría jugado Rocco porque Rocco sale jugando y es el jugador que tiene más minutos en primera división si en un subamericano no puedes ir a experimentar que era increíble falta respeto con todos los chilenos tienes que poner a los mejores no lo que te dice el representante pues Avilés más o menos no hay fútbol por el lado izquierdo Salazar el penal una vergüenza ahí estaba Morales ¿verdad? Morales es más jugador pero al entrenador le tiene que decir oye cálmate que no te expulsen culpables de todos los partidos culpa del entrenador también acá no es culpa de ningún jugador del entrenador absolutamente porque inventó todos los partidos y dejó a los mejores afuera después Cordero de contención no tiene fútbol tampoco pero no le voy a pegar a los jugadores porque los jugadores están desorientados tanto cambio en el sistema táctico 4-2-3-1 4-3-3 no se entiende nada de lo que hacen corren detrás del balón y luego le buscan a los jugadores afuera nada más compadre y tienes que renunciar después Fuentealba y Maturana Guajardo me va a decir que Guajardo es más que Osorio pero ¿cómo se te ocurre? ¿cómo se te ocurre dejar Osorio afuera? en un partido que teníamos que ganar el rey de los hueones pero se hace el hueón no más porque está manejado por el representante que le hace el equipo con él un cono arriba un cono miren que he jugado con Osorio Cruz y Azari como dije un programa anterior que no hay que ser de intelecto superior o de un título cualquier persona que sabe uno se da cuenta entonces yo reflejo el malestar de los chilenos con más sal renuncia eres una vergüenza el entrenador y cagón eso eso es lo que está diciendo y yo lo que les he sentido muchas gracias a todos los con la recenera que no vale que no todas las apuestas en los deportes la energía fluye el equipo va con todo la victoria se acerca esta es tu victoria